esa garantía de evitar la obstrucción de justicia y la protección de la comunidad con las no privativas de la libertad que regulan el artículo 3 0 7 literal de en numeral 1 2 3 4 5 6 7 y 8 9 porque ellas no logran ese fin constitucional de evitar que una persona que ha estado privado de la libertad ha logrado en su favor unos resultados de que se omitan unas pruebas necesarias para llevar este proceso porque son fundamentales frente a las pretensiones que tienen y no es y no es ilegal lo que se pretenda negociar un preacuerdo en el grado de culposo lo que no es de recibo es que se omita el deber legal de los funcionarios de la fiscalía dentro del término legal para copiar todas las pruebas que se requieran de manera objetiva y reales porque se tuvo acceso por parte del del señor fiscal directamente a las condiciones físicas y emocionales en que se encontraba el capturado al momento que se le puso a su disposición de no ser así está también faltando a la verdad cuando establece ahí una constancia de buen trato debe ser que verificó esos eventos al momento que se puso a su disposición en consecuencia el despacho decreta medida de aseguramiento de la contenida en el artículo 307 numeral primero literal a numeral primero de detención preventiva en establecimiento de reclusión en contra del señor milson josé solano brochero identificado con cédula 11 188 11 388 expedida en rihuata medida que debe ser cumplida en la cárcel judicial de rihuata donde se ordena su traslado por los agentes de policía que intervinieron en el procedimiento de captura contra la presente decisión proceden los recursos de ley se le concede luz a la palabra a los sujetos procesales